Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi de Jordi Encryptoland y en el día de hoy os traigo un vídeo súper interesante en el que vamos a hablar de un proyecto que he descubierto hace relativamente poco que he estado investigando y que de verdad que me parece una auténtica locura. Ya sabéis que en este canal sobre todo compartimos estrategias DeFi, cómo ganar dinero aquí, cómo ganar dinero allá, pero siempre que incluyo algún proyecto en mi portfolio me gusta compartirlo con todos vosotros. Así que si os parece empezamos hablando de RMRK, Remarkable, que será el proyecto que tocaremos en el día de hoy. Y este proyecto destina sus esfuerzos, su desarrollo en el sector NFTs. Y ya sabéis que los NFTs son una moda súper importante que surgió este año pasado y que cada vez está tomando más fuerza. De hecho, ahora mismo se busca más la palabra NFT que la palabra Blockchain, Ethereum o Bitcoin, ¿vale? Y esto es realmente interesante y muy importante. Ahora mismo ya os digo, los NFTs pues sí que tienen una utilidad real, pero no la utilidad o el potencial que realmente se les podría dar. Ahora mismo puedes formar parte de una colección de monos, de monos mutantes, de rinocerontes, de osos, de lo que sea, ¿vale? Y por ser partícipe de esta colección, pues tienes ciertas ventajas. Puedes participar en sorteos, puedes participar en eventos, etc. De todas formas, ya os digo, podemos escalar esto muchísimo más. Y es lo que están intentando hacer los de Remarkable, ¿vale? Entonces, para empezar, quería comentaros lo siguiente. Remarkable está instaurado, ¿vale? Se ha creado encima de la red de Kusama. Y algunos diréis, hostias, ¿por qué en Kusama y no en Ethereum? Pues básicamente por distintas razones. Ethereum es la red principal donde tenemos el principal, valga la redundancia, desarrollo. Lo que pasa es que para estandarizar desarrollo, tiene que pasar mucho tiempo. Remarkable quiere dar, pues, una vuelta de tuerca o unas cuantas al sector NFT. Así que si quisiéramos estandarizar todo lo que Remarkable está intentando implementar, deberíamos esperar años, incluso décadas, para tenerlo todo implementado. De hecho, Ethereum se pensó de una manera y siempre que se quieren hacer modificaciones, cuando en su momento se crearon las DeFis, cuando ahora se han creado los NFTs, pues no han dejado de ser algo rollo un hack, ¿vale? Lo que se hace es tomar el protocolo principal, hackearlo y hacer que el propio protocolo reconozca estos nuevos cambios como algo habitual. Pero no deja de ser una modificación de código tipo hackeo. Además, ya sabéis que Ethereum es una Layer 1, ¿vale? Es una blockchain donde en la misma corren distintos tipos de protocolos. Corren protocolos de lending y borrow, corren, pues, bridges, corren, por ejemplo, también DeFi, corren marketplaces de NFT. Hay un montonazo de servicios distintos que están sobre una misma capa. ¿Y esto al final qué hace? Pues que se congestione una barbaridad. Y es por eso que estamos pagando unas transacciones súper elevadas por hacer cualquier cosa en esta red. Lo que se hace para escalar estas redes, como por ejemplo Ethereum, como os decía antes, pues de hacer una doble capa o una capa paralela, como por ejemplo Polygon o los ZK Rollers, ¿vale? Lo que pasa es que estas segundas capas siguen las mismas normas. Es decir, en esta segunda capa, por ejemplo en Polygon, también volvemos a tener, pues, distintos marketplaces de NFTs, distintas DeFi, distinto de todo. Entonces, lo que estamos haciendo es congestionar la red principal, que es la de Ethereum, y después ir congestionando redes paralelas. Y al final, lo que estamos haciendo es una congestión encima de una congestión, encima de una congestión, y esto no es su óptimo. Es por eso que se inventaron las Layer 0, ¿vale? Las blockchains de Layer 0. Estas blockchains son súper ligeras y lo que buscan básicamente es que dentro de una blockchain principal se conecten distintas blockchains, ¿vale? Así es como, por ejemplo, funciona Polkadot y Kusama, que es su red canaria, es su red de pruebas. De hecho, el mismo desarrollador de este protocolo dice que Kusama es incluso mejor que Dot. Básicamente porque la innovación que estamos recibiendo ahora mismo con las blockchains de Dot viene anteriorizada con Kusama. O sea, todo lo nuevo que tenemos en Kusama aún no se ha visto en Polkadot. O sea, realmente es una locura. Los pasos por delante que vamos por construir encima de Kusama y no en Polkadot o en Ethereum. De todas maneras, esto no quiere decir que Remarkable no pueda operar en la red de Ethereum en un futuro próximo, sino que sí que podrá hacerlo, pero básicamente a partir de parachains que nos permiten el acceso gracias a que son compatibles con la Ethereum Virtual Machine. Por ejemplo, RMRK, por estar implementada dentro de la red de Kusama, pues podrá operar con Moonriver o con Karura, que son protocolos que sí que operan con la EVM. Aquí en pantalla tendréis una foto de cómo funcionan las Layer 0, pero básicamente es una Relay Chain que se llama una blockchain que interconecta redes, ¿vale? Imaginámosla como un círculo. Y después, en este círculo se van conectando diferentes parachains. Y lo que es mejor es que cuando se implementa una parachain, los features o las características de la misma, pues se implementan en todas las otras. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, conectamos una parachain de NFTs, por ejemplo, se implementarán con una parachain que se llama Pepito NFT, ¿vale? Pero este Pepito NFT o las características de la parachain Pepito NFT se implementarán a la vez en Moonriver, Karura y todas las otras que tengan ya su slot ganado en Kusama. De esta manera, lo que estamos logrando también es un crecimiento exponencial. Así como, por ejemplo, los avances de Ethereum pues serían bastante más lentos, aunque la lentitud aquí es muy relativa, en Polkadotu Kusama, al poder aumentar la posibilidad de características solamente añadiendo una parachain, lo que estamos haciendo es que el ritmo de desarrollo aumente una auténtica barbaridad. Después de esta introducción ya vamos a empezar a hablar de lo que es realmente RMRK, qué cosas viene a cambiar y ya veréis que a partir de ahora todo es alucinante, ¿vale? Para empezar, en Kusama no existe la posibilidad de hacer smart contracts, así que este protocolo, si queremos decirlo así, aunque el desarrollador principal nos dice que es mejor designarlo como un conjunto de órdenes antes de un smart contract, lo que hace es acoger el concepto de las colored coins. Entonces, ¿qué son las colored coins? Pues básicamente las colored coins es una coin normal pero con un sello distintivo, ¿vale? Imaginaros que tenemos un bitcoin, ¿vale? Pues ya sabéis que un bitcoin está formado por muchísimos satoshis, entonces lo que podemos hacer nosotros mismos es tomar unos cuantos satoshis que apenas tengan valor monetario y implementarles un sello, un sello distintivo. Entonces vamos a hacer una suposición, imaginaros que yo voy a una hamburguesería y por tomarme un menú en esta hamburguesería me dan unos 10 satoshis que apenas tienen valor monetario y estos satoshis pues tienen un distintivo de, oye, te has tomado una hamburguesa. Entonces yo voy una segunda vez y tengo otros satoshis con este mismo sello que ya avisan de que yo me he tomado dos hamburguesas. Así sucesivamente hasta que me he tomado por ejemplo ya diez hamburguesas. ¿Qué pasa? Que yo después lo que puedo hacer con estos satoshis distinguidos pues es ir a la misma hamburguesería y decir mira yo tengo ya diez unidades de estas colored coins. Entonces lo que podría hacer la hamburguesería a nivel promocional sería pues mira tú cambias diez colored coins por un menú gratuito. Esta era la intención principal y es más o menos de este concepto de donde ha nacido Remarkable. Remarkable no lo hace con moneda. Lo que hace es que básicamente tú tengas un NFT principal pero que después le puedas implementar pequeños NFTs que serían pequeños colored coins que son distintivos y estos distintivos pues podrían ser unas gafas un banderín una gorra etc. No sería algo a nivel monetario sino que el análogo a un colored coin sería estas partes que configuran un NFT general un NFT grande. Con este concepto estamos ampliando inmensamente el potencial que tienen los NFTs. Por ejemplo en el sector gaming imaginaros que tenemos un personaje de un juego NFT y este personaje pues se le puede añadir un casco una armadura unos guantes unas botas una arma etc. Pues cada uno de estos ítems cada uno de estos artículos sería un NFT. Tú tendrías un NFT principal pero gracias a estas incorporaciones lo que estás haciendo es que el NFT en sí sea más raro es decir más exclusivo más único más caros si realmente tienen éxito este tipo de colecciones y además también le puedes otorgar mejores cualidades al personaje si es que le estás utilizando en un juego y necesitas que el mismo personaje se desarrolle para avanzar niveles. Este tipo de implementaciones se denominan Art Legos y es muy interesante porque aparte del sector de la gamificación que es brutal también se puede implementar dentro de colecciones. Imaginaros que tenemos una colección de estos bichos raros que tenéis en pantalla y después tenemos una colección de chicas es la foto que tomé directamente de la presentación oficial entonces imaginaros que cada uno tiene sus propias particularidades pero existen estos NFTs que se pueden implementar como extras que yo que sé los hacen más exclusivos o lo que sea esto ya lo decide cada colección luego apuesta en que en un NFT original pues tú ya os digo le puedes implementar un lápiz un banderín un collarín o lo que te quieras pero gracias a Remarca lo que también se puede hacer es que estos ítems sean válidos en más de una colección imaginaros por ejemplo que una empresa muy reconocida del sector NFT lanza 10 collares con un diamante aquí pues yo que sé si por ejemplo alguien tiene este collar y lo coloca en la colección de los Bored Apes ya sería una tremenda locura porque ya de por sí son carísimos los Bored Apes pero si encima tienen el Bored Ape más el colgante de diamante ya se te va la olla o por ejemplo utilizar este mismo colgante de diamante en una colección mucho más pequeña bastante menos popular y por justamente tener este diamante pues aumenta su valor una barbaridad tenemos unos ítems que se pueden implementar en distintas colecciones y esto es tremendo entonces viendo el potencial que tiene Remarca yo también he hecho como mis propias suposiciones y os quería también compartir una que he pensado yo y que me parece fascinante imaginaos que yo tengo un NFT de mi currículum vitae tengo un currículum vitae en blanco yo le puedo escribir cuatro cosas podría hacer mi presentación personal así cada quien deja su toque de originalidad en su currículum vitae entonces imagínate que yo me saco el título de ingeniero mecánico en Harvard pues Harvard podría emitir un ítem NFT que yo podría implementar dentro de un NFT original o general que sería mi currículum vitae o sea mi currículum vitae sería el NFT grande y yo le implemento este ítem o este mini NFT de que yo me he sacado la carrera con Harvard después imagínate que me voy a Oxford y me saco un máster pues Oxford podría emitir otro ítem de que realmente me he sacado un máster con ellos de esta forma yo tendría un NFT general con distintos NFTs que validan que yo tenga o que haya completado ciertos estudios en distintos lugares este tipo de NFT se llaman nested NFTs nest quiere decir un nido serían NFTs tipo nido el nido sería el NFT general y los huevos de dentro todo lo que se vaya colocando serían los mini ítems que se pueden implementar dentro de él y es que esto de los NFTs nos puede hacer llegar muy pero que muy lejos imagínate que yo por ejemplo llevo en PancakeSwap farmeando mis cakes ¿vale? como un año ¿vale? es mucho tiempo entonces lo que podría hacer el mismo PancakeSwap es decir hostias tenemos un cliente una billetera que lleva farmeando un año con nosotros le vamos a dar un NFT distintivo que por poseerlo puedes cambiarlo y aumentar tu APR imagínate que el APR de la gente normal y corriente los que entran un día así y se marchan al cabo de una semana es de un 40% pero tú has estado un año farmeando en esta plataforma es por eso que los de PancakeSwap lo que hacen es beneficiarte más a ti por ser una persona que confías con el protocolo y así pues aumentarte este porcentaje un 10% o imagínate también que esto ya sería una tremenda locura que estás en una plataforma de lendings y borros y tú pues has hecho 5 borros por ejemplo y los has devuelto pues con normalidad al cabo de un mes no te has demorado mucho has hecho las cosas más o menos como tocan entonces el mismo protocolo puede decir hostias este tío o esta tía esta billetera más que nada está operando de una manera muy confiable podemos confiarle más dinero a esta persona ya sabéis que de normal si yo por ejemplo tengo un colateral depositado de unos 1000 dólares me dejan sacar como un borro un 80% del capital es decir yo si tengo 1000 dólares y los dejo en la plataforma puedo operar con 800 dólares extras mientras tengo los 1000 bloqueados que pasa que si yo he hecho por ejemplo 5 borros de manera exitosa pues esta gente me podría decir mira pues no un 80% no tú operas con confianza te vamos a subir este porcentaje a un 90% o incluso más de un 100% que al final serían las hipotecas que tenemos hoy en día esto a nivel anónimo es bastante más complicado pero a nivel de confianza gracias a estos NFTs que verifican que estás operando de una manera correcta se podría intentar lograr y esto ya es una auténtica locura se podrían implementar estos NFTs en el metaverso ya sabéis que en el metaverso se juntan muchísimas personas y tú puedes adquirir un LAN como veis en pantalla con el vídeo promocional pues nosotros lo que podemos hacer pues como os decía es adquirir un LAN este LAN no deja de ser un NFT que nosotros como usuarios poseemos entonces lo que podemos hacer básicamente es implementarle nuevos NFTs en este caso pues está implementando un billboard ¿vale? un anuncio publicitario ¿qué pasa con este anuncio publicitario? que nosotros lo podemos tokenizar entonces podemos tomar estos tokens y compartirlos con otras personas del mismo metaverso ¿qué quiero decir con tokenizar? imaginaros que este billboard ¿vale? este anuncio publicitario lo dividimos en 100 partes y que 100 personas compran una porción de este billboard pues por ejemplo si una empresa si quisiera promocionar en dicho billboard lo que podría hacer básicamente es poner su anuncio y por lo que está pagando esta empresa el dinero recaudado se dividiría automáticamente entre los poseedores de este billboard esto realmente es una auténtica barbaridad porque no deja de ser un rollo real state dentro del metaverso y es que ya sabéis que por ejemplo en Decentraland se están vendiendo tierras por encima del millón de dólares unas tierras súper súper caras y esto realmente es por algún motivo sí que es por especulación pero hay un motivo detrás una utilidad entonces imagínate que tú quieres formar parte de esta tierra no la puedes comprar porque ni yo ni seguramente nadie que esté mirando este vídeo tiene un millón de dólares para invertirlo en Decentraland de todas formas imaginaros esto que comentábamos antes ponemos un cartel publicitario delante de todo de la tierra de esta land que nosotros vemos inasequible y este NFT ¿vale? este cartelito pues se puede dividir en muchísimas partes tú claro no puedes comprar esta land pero sí que puedes comprar unas partes de este cartel publicitario si después viene Coca-Cola y quiere meter su anuncio en este cartel porque muchísima gente lo está viendo día sí día también pues tú podrías ganar dinero por el simple hecho de formar parte de un NFT que está dentro de otro NFT que es la land esto realmente es mindblowing una auténtica locura y podría revolucionar el sector de los NFTs incluso la comunidad que posee este NFT tokenizado podría decidir en formato DAO qué anuncio se va a colocar allí imaginaos que tenemos pues ofertas de Nike Coca-Cola y Pepsi pues podrías decir mira pues hacemos una votación y decidimos cuál de los tres nos podría beneficiar más y de esta manera pues también colaborar en formato conjunto por la decisión del anuncio que vamos a promocionar una cosa también súper interesante es que con Remarkable tenemos una tecnología que nos permite tener un NFT multiformato imaginaros que yo que sé Rosalía saca una nueva canción hablando de un monstruito ¿vale? y pues el diseñador ha hecho este monstruito en 3D ¿vale? pero después también tiene una imagen 2D y una canción de fondo que es la canción de Rosalía entonces imaginaros que Rosalía pues quiere colgar esta canción en formato NFT en Spotify pues en Spotify la reproducción sería de audio por ejemplo si nosotros quisiéramos colgar esta canción en OpenSea pues en OpenSea por ejemplo sería un 2D y por ejemplo en un visualizador 3D pues cuelgas el NFT y ves el monstruito dando vueltas con esto ¿qué quiere decir? pues que un mismo NFT tiene múltiples formatos y dependiendo de dónde estamos colgando dicho NFT se puede visualizar de una manera o de otra y se reconoce automáticamente y antes de despedirme quería pasarme por las redes oficiales aquí tenéis rmrk.app tendréis ya os digo todos los links en la descripción y es donde podemos pues ver estos vídeos que hemos visto en el día de hoy tenemos muchísima información incluso los de rmrk quieren sacar su propio metaverso llamado canaria tienen su propio marketplace que se llama singular incluso si bajáis un poquito más tenemos aquí donde pone docs para leer un poquito más a nivel técnico de qué se trata realmente rmrk y todos sus usos prácticos que podría tener a un corto plazo como os decía antes pues tienen su propio marketplace que se llama singular aquí pues ya sabéis si estamos dentro de la red de kusama pues se paga con kusama como es bastante evidente y lo que también es muy interesante es que se pueden hacer emoticonos de los nfts que estamos visitando ¿vale? por ejemplo estos dos no tienen nada pero este tiene un alien ¿vale? este tiene un alien este tiene una carita pues con corazones ¿esto para qué sirve? pues básicamente sirve para que se pueda confiar más o menos en una colección ya sabéis que por ejemplo en open sea salen decenas y decenas de colecciones cada día y no sabemos si son estafas si no son estafas si son confiables si tienen valor detrás no lo sabemos requerimos pues de una investigación previa necesitamos por vez redes sociales contactar con comunidad etcétera etcétera entonces nosotros podemos hacer este proceso de investigación pero lo que también podemos hacer básicamente es ver la cantidad de reacciones que tienen ciertos nfts si este nft por ejemplo tuviera 10.000 caritas con corazones diríamos ostias esta colección tiene bastante bastante gente que le está echando un ojo así que antes compraremos este gatito que este gatito que nadie está diciendo nada de él y aquí podemos ver Canaria que es donde podemos encontrar los pajarracos del ecosistema de RMRK como podéis ver seguimos con el formato anterior donde podemos reaccionar con los distintos pájaros que tenemos en pantalla que tenemos el super founder que es el más valorado y después pues ya veis tenemos distintos pájaros super distintos entre ellos ¿por qué? pues básicamente porque cada uno está creado por muchísimos nfts por ejemplo si entramos dentro de este podemos ver que se va cargando poquito a poquito porque es como que se van implementando los nfts uno a uno ¿no? veis que este por ejemplo tiene unas garras de color marrón tiene estos tréboles un chili picante aquí dos banderas de Japón etcétera etcétera también tiene pues unas gemas que también aumentan su valor y esto está muy guay a la vez que nosotros podemos ir al catálogo y no comprar un pájaro sino que podemos ir a comprar directamente una gema de estas que veíamos en la parte inferior del pájaro o podemos ir a buscar un ítem como por ejemplo una máscara una mesa un casco un globo lo que sea son todo mini nfts que vamos a implementar en el nft principal como siempre os digo todos los links los vais a tener en la descripción pero yo tenía muchísimas ganas de hablar de este protocolo básicamente porque en castellano no había visto ningún vídeo que tratase todos los potenciales usos que podría tener este proyecto hemos hablado del metaverso hemos hablado de los nfts multi formato de los nfts condicionales por ejemplo con el tema del currículum vitae hemos también hablado de los nfts de confianza que si tú estás yo que sé farmeando tres meses en sushi swap pues puedes acceder a prs más elevados el abanico de posibilidades que nos ofrecen los de rmrk es una auténtica locura además a nivel de token podemos ver que la inflación va a ser muy pero que muy escasa básicamente porque rmrk tiene 10 millones de tokens en circulación de los cuales un 95% ya están emitidos y esto es una barbaridad podemos ver que el market cap actual es de 200 millones y que el comportamiento al menos desde estos últimos días que estamos recuperando el mercado ha sido bastante bastante bueno de todas maneras yo quería hablar de este proyecto básicamente por el potencial que hay detrás no hemos hablado de las utilidades que podría tener el token dentro de este ecosistema y si a alguien le interesa pues podríamos hacer otro vídeo hablando más en detalle de por qué comprar o no rmrk yo quería hablar de el potencial tecnológico que tiene este proyecto básicamente por todo el avance que significaría implementar este nuevo modelo de nfts y es lo que me interesaba a nivel informativo compartir con todos vosotros ya sabéis que yo no soy asesor financiero y yo no voy a recomendar que compréis esta moneda o no la compréis yo la he comprado porque me gusta muchísimo la idea que hay detrás me parece súper potente y con características muy distintivas con otros protocolos nfts y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ha sido bastante bastante complejo ya os digo tenía muchísimas ganas de compartir toda esta información con vosotros ya que me parece súper interesante y de muchísimo valor esto va a cambiar las reglas del juego del tema nfts y de muchísimas cosas que tenemos en nuestro día a día que siempre las hemos visto igual y que se pueden implementar de una manera muy pero que muy interesante con el sector de los nfts y nada ya sabéis a mí me ayudáis muchísimo dejando un like en este vídeo si realmente os ha gustado suscribiros al canal si os mola este tipo de contenido y ya os digo nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? muchas gracias por estar aquí y adiós adiós